¡Suscríbete! 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 un fenómeno, así que... ¿Y yo qué soy? No sé, pero... Unánima. Ah, unánima. Unánima. Bueno, pues tenemos un programa excelente ya que vamos a tener hoy la compañía artística Tlatelmoani, y vamos a hablar de Retorno al Mixtla. Exacto, en su quinceava temporada, es nueva sede, así es que no se pierdan el programa porque va a estar increíble. Necesitamos 14 damas y 14 chambelanes para que el bailando esté bueno. Para celebrar estos 15 años de la compañía y de la obra. Y bueno, con permiso, porque... Sí, vamos a entrar ya con la verdadera máscara. Admiro mucho a los actores, imagínate estar así alrededor de media hora mínimo, con la máscara actuando, pues realmente es... Ya me quité la máscara. Por eso. Pero bueno, en unos momentos más vamos a... Te queda mejor la máscara. Sí, ¿verdad? Mientras la dejamos aquí. Sí, pero bueno. Es un programa fenomenal hoy así, y bueno, aún no ha pasado nada. Porque siempre sucede algo, si te acuerdas, no ha pasado nada, así que... ¿Te quedaron los cuernos? Sí, no, esa no es, esa es parte de... ¿No era la máscara? De nada. Ah, bueno, está bien. Pero miren, amigos, el día de hoy tenemos que presentarles, bueno, ya estaba circulando, nada más que no se las habíamos presentado, la revista SAC número 49. La última, es la última revista. Sí, la última revista, si es que tienen que adquirirla. Pero la última revista, no se asusten. De la primera temporada. De la primera temporada, porque recuerden que a partir del mes de diciembre, este es nuestro número 49, en diciembre vamos a estrenar número 50, va a tener cambios la revista, como dice aquí atrás, porque tú lo pediste, revistas a cambia, más páginas, más, ¿qué? Así, más secciones, más calidad, y el mismo precio, es lo mejor. Así es que adquieran esta última revista de esta temporada, y a partir de diciembre, renovación. Sí, vamos a tener una sección, les decimos, ¿sí, verdad? Sí. Vamos a tener una sección exclusiva de Xochimilco. Oh, sí. Y otra sección exclusiva de la Ruta de los Volcanes, donde vamos a poder apreciar todos y cada uno de los atractivos turísticos, costumbres, tradiciones de este, de esta ruta que va desde Chalco hasta Morelos. Eso es lo nuevo, y vamos a ampliar en dos páginas más, lo que es Caminando A y Rincones D, y también una página más para La Leyenda, la gastronomía queda igual, pero va a quedar mucho mejor la revista. Claro que sí, así es que no se pierdan este cierre de primer temporada y apertura de la próxima. Mientras tanto, bueno, esta como han visto en portada, traemos un reportaje sobre Tlayacapan Morelos, costumbres, tradiciones, recordemos para los fans de revista Turismo Sac, que en nuestros primeros números, el número tres, fue dedicado también a Tlayacapan, pero bueno, aquí viene corregido y aumentado, donde encontramos nuevas cosas, nuevas tradiciones, y bueno, todo para que ustedes conozcan ahora Tlayacapan, nombrado Pueblo Mágico. Y el engaño. El engaño, ¿por qué? La fruta de horno, que ni es fruta, y sí es de horno, pero no es fruta. Exacto. Es pan. También la parte es pan, no, son galletas. Esa parte. Sí, pero no tienen fruta, pero sí son de horno. Y encontramos muchas cosas muy tradicionales en esta nueva visita, y bueno, cada vez que estamos en un sitio, nos dicen muchas personas también, que ¿por qué no cambiamos de lugares? ¿Por qué? Porque afortunadamente cada vez que estamos en el mismo sitio, hay algo nuevo que comentarles, así que imagínense que, pues, no es como cargamos, sino sí ya lo estamos haciendo, ya vamos a tener reportajes de otros lares, próximamente vamos a tener Aguatulco, Querétaro, Pachuca, y vamos por Chiapas. Oh, sí. Chiapas, que todo el mundo quiere algo de Chiapas, vamos a tener también Chiapas, así que ya vamos a estar, pues, más trabajadores, más todavía. Exacto, así es que si quieren algún tema en específico, háganos favor de decirnos, para que podamos hacer lo posible para traérselos impreso o en cápsulas a través y como ya saben, siempre regalamos algo, las, las, durante todo el programa, quien nos llame por teléfono, les vamos a regalar su revista SAC, se la enviamos por correo o se la damos personalmente, ya que vamos a decirles al final del programa dónde vamos a estar para que se las demos personalmente o se las mandamos, ¿sí? Llamadas telefónicas, nada más durante el programa, revista gratis. Claro, 47 52 28 48. Solo llamadas, ya tenemos tecnología. Ay, sí, perdón, el WhatsApp. Sí, si alguien quiere mandarnos un WhatsApp pidiendo su revista SAC número 49, última temporada, mándenos un WhatsApp al 55 85 10 89 91. ¿Con quién? Revista SAC. Exactamente, aquí lo tenemos a la mano para que nos lleguen sus notificaciones. Y aquí dice revista turismo SAC, te lleva por México, también cambia de nombre, ahora se llama guía turística SAC. Bueno, está, está todavía, ¿no? Hasta diciembre. Ya, en diciembre es guía turística SAC. Cambian muchas cosas, muchas cosas y viene más, más bonita que de costumbre. Claro. Y bueno, amigos, pues adquieran esta revista y pasando otras cosas, le vamos a comentar. ¿A dónde fuiste este fin de semana, Adrián? Ay, y fui dos veces, tuve la fortuna y la grado de ir a Chapingo, a la Feria Nacional de las Culturas. Ajá. Y fue increíble, yo no la conocía, me juzgaron muchas personas por allá que me vieron, ¿cómo es posible que no sabías, pero no la conocía? Nos la pasamos increíble, el primer día fui con mi hijo y nos la pasamos muy bien, formidable. Al día siguiente fui con toda la familia de Plano porque es un lugar que me gustó mucho la organización, la limpieza, que lamentablemente no faltan las personas, que no entienden que no hay que tirar basura. Exacto. O le permiten al niño que lo haga y no lo corrigen, o el mismo adulto que yo veía, dos, tres adultos que valiéndoles tiraban basura. O sea, no es algo tan limpio, tan público, porque había personas destinadas en los contenedores de basura para que se hiciera la selección necesaria. Y correcta. Y aún así, muchas personas no lo hacían. Y sí, es deprimente que digas, ¿cómo es posible, no? La organización, la atención de todas las personas, formidable, los, no sé, son vigilantes que, yo creo que si no me fijé, pero tienen su logotipo de la watch. De la empresa. Y su camisa, todo, y muy amables, todo, todo, todo. Y muy accesibles los costos, muy accesibles el estacionamiento, la entrada, todo lo que ves, formidable. Formidable, formidable, me gustó bastante, me entretuve mucho donde está la sección de zootecnia, donde aprendí muchas cosas. Sí, ¿cómo qué? ¿Cómo qué? Ya sé que es la stevia. La stevia. Estevia. Estevia. Estevia es una planta uruguaya que es un endulzante, natural, increíble, me gustó bastante, aprendí cómo voy a cultivar mis jitomatitos en casa, mis chicharitos, veces, nos contagia mucho eso. Ay, qué bueno. Aparte que la universidad es muy grande y tiene bastante, así que, carreras. Oferta, tiene mucha oferta, muy importante, que otra de las cosas, si no lo saben, la universidad beca al 100% a sus estudiantes e incluso les da efectivo. Realmente me quedé impresionado, no había entrado hasta donde llegué a estas ocasiones y me gustó bastante. Te digo, estoy yo impresionado, tuve el gusto de conocer al rector, él está dando una, pues, caminata, una supervisión, digámoslo, y este, tuve el gusto de conocerlo, todos los stands de todos los estados, un joven nos ofreció queso de Chihuahua, delicioso, se le acabó inmediatamente.